¡Hola! Gracias por darle a este video. Estoy feliz porque vamos a compartir una entrevista con alguien muy especial. Así podrás conocer un poco más de aquel gran hombre del que quizás alguna vez has oído hablar San Agustín. ¿Te has fijado? De ahí viene el nombre de nuestro colegio Agustiniano y este mes celebramos su fiesta. Es nuestro santo patrono porque queremos vivir con los valores de este gran santo y seguir ese mismo camino que él siguió para encontrar a Jesús. Vamos a conocer un poco más de él. ¡Será toda una aventura! ¡Bienvenido Padre Agustín! Estoy ansioso por escucharte. ¿Te querías contarme un poco de ti? ¿Cómo se llamaban tus padres? ¿Tenías hermanos? Nací el 13 de noviembre del año 354 en un lugar llamado Tagaste, que por lo que veo en el mapa hoy se llama Tsukaras y está en Argelia, África. ¿Tagastes? Ese nombre lo escuché de mi colegio. Seguro es que allí viví mi infancia, junto a mis padres Mónica y Patricio, y mis hermanos Navigio y Perpetua. ¡Súper! ¿Y eras un niño normal? ¿Quiero decir como mis compañeros del salón o como yo? Por supuesto. Crecí como un niño como los demás. Podría decir que era muy inquieto. Me gustaba muchísimo jugar, y debo confesar que llegué a hacer trampas en los juegos, porque siempre quería ganar. Era yo quien dirigía a mi grupo de amigos. Quería saberlo todo. Era muy curioso y despierto. Aunque, ¿sabes algo? No me gustaba para nada estudiar, y me molestaba mucho cuando me obligaban a ir a la escuela. Pero tenía muy buena memoria, y hacía que mis maestros se quedaran muy sorprendidos de mí. Pues de verdad eras como cualquiera de nosotros. ¿Pero rezabas? Yo, niño todavía, comencé a invocar a Dios, como mi refugio y amparo. Pero para que los maestros no me pegaran, porque no me quería aprender las letras. Y dime, ¿cómo te fue tu secundaria? Mi padre, Patricio, se daba cuenta de que era un chico con muchas habilidades, y que podría enviarme a estudiar a otro sitio para aprender más. Entonces me envió a Madaura, cuando yo tenía 12 o 13 años. Allí seguía sin gustarme estudiar. Pero un día ocurrió algo que me motivó a seguir estudiando. Me dieron a leer un libro que me encantaba. Mi maestro me pidió que escribiera algo sobre lo leído. Me esforcé más de lo que regularmente lo hacía. Y a mi maestro le gustó tanto, que me pidió que lo leyera ante toda la clase. Y... ¿Qué? ¡Sigue contando! Me aplaudieron de tal manera que me sentía completamente satisfecho de mi triunfo. Y te creías la gran cosa. Me creía el dueño del mundo. Mi padre estaba sumamente orgulloso de mí. Y sus amigos. Le aconsejaron que me enviara a estudiar a la gran ciudad de Cartago. Allí podría tener a los mejores maestros. Pero durante un año no pude realizar ese viaje. Porque en casa no teníamos dinero. ¿Y qué hiciste durante este año? Pues, en lugar de hacer algo de provecho, me dediqué a perder el tiempo con mis amigos. Mi madre, Mónica, rezaba mucho. Mi padre no. Y yo me alejé de Dios. Y de todo lo que a Él se refería. Empecé a buscar cariño en las chicas y a hacer muchos amigos. Me encantaba estar rodeado de amigos. Y también hice muchas travesuras. ¿Hiciste travesuras? ¿Como cuál? Había un peral, muy cerca de nuestra viña, cargado de peras, que ni por el aspecto, ni por el sabor, tenían nada de tentadoras. A altas horas de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando, según nuestra mala costumbre. Nos fuimos para allá, y sacudimos sus ramas hasta dejar todas las peras en el suelo, y llevamos de él grandes cargas. No porque realmente nos gustaran las peras, sino para echárselas a los puercos, aunque nos comimos algunas. Vaya que eres travieso. Bueno, querido Padre Agustín, creo que tenemos que hacer una pausa en esta historia. Pero esto no acaba aquí. ¿Podemos continuar la próxima semana? Por supuesto. Amigos, esto es todo por hoy. Pero recuerden que tenemos una cita cada semana. En Conociendo al del corazón inquieto. Sigue con nosotros. Espera un momento. Antes de irte, escucha el valor agustiniano de esta semana. La amistad. San Agustín dice que hay dos cosas esenciales al ser humano. Esto es, vida y amistad. Y ambos son dones de la naturaleza. Dios creó al ser humano para que él o ella puedan existir y vivir. Si la persona humana no ha nacido para vivir en soledad, debe existir la amistad. San Agustín se caracteriza por su capacidad para ser amigos y vivir en amistad, fraternidad, comunidad. Y distingue desde su propia experiencia los efectos de las malas compañías que con frecuencia arrastran al pecado, hasta los más serios y formales. Como buen agustino, estás llamado a vivir la verdadera amistad fundada en Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!